El gran acuerdo, según la campaña del presidente electo Gustavo Petro, ya inició y este inició el pasado domingo, cuando el presidente electo Petro dijo que la primera victoria era popular y era la victoria de él. Sigue la campaña haciendo ese llamado para que Uribe sea el primero en sentarse en ese gran pacto que proponen, continuando también con personajes como Rodolfo Hernández, el segundo en estas elecciones y el presidente Juan Manuel Santos. Pero veamos qué dijo su jefe de campaña. Aquí lo que hay que es mandarle un mensaje a todos. Si yo le hablo a título personal de Benedetti, creo que deberíamos arrancar por el lado del presidente Uribe, porque él es la persona, el actor político más importante que está al otro lado del río. Nosotros somos conscientes de que esto quedó 50-50 y por lo tanto para ser el presidente de todos los colombianos se deben buscar consensos y nunca imposiciones. Pero bueno, y ahora pasando a la gabinetología, que es el resultado que llega luego de haber elegido a Gustavo Petro como presidente, les cuento por un lado que la ministra de Defensa que suena es Catalina Botero. Desde la campaña no nos confirman ni nos desmienten esta información, pero sí nos aseguran que sería una mujer al parecer. Por el lado de mi injusticia está Luis Fernando Velasco, por el lado de mi interior Alfonso Prada, por la cancillería Luis Gilberto Murillo. Este había sonado como envejador, pero no lo puede hacer por temas de nacionalidad. Y por el lado de mi hacienda está Alejandro Gaviria, Carolina Soto y José Antonio Murillo. Pero uno de los puestos también más importantes y que tanto se ha hablado en esta campaña es el tema de la paz. Y por eso para el alto comisionado para la paz suena Henry Acosta Nariño, que fue uno de los principales negociadores del acuerdo de paz en La Habana. Y también escribió el libro El Hombre Clave, el secreto mejor guardado del proceso de paz en Colombia. Y respecto al Ministerio de Hacienda, que es donde más se especula, pues el mercado necesita mantener una estabilidad. Nos dicen desde la campaña que sería José Antonio Ocampo. Petro ya había avanzado en decir que le gustaría que José Antonio Ocampo estuviera aquí y que él iba a coordinar su grupo. Hubo una reunión en el Marriott la semana pasada, el viernes, en donde todas las personas que estaban ahí eran personas estructuradas y que serían capaces de asumir ese ministerio. Con eso le puedo dar toda la tranquilidad de que no se van a empezar a hacer cosas locas aquí en este país. Bueno, y hablando también de Armando Benedetti, nos preguntamos que cuál sería su puesto, a dónde llegaría, teniendo en cuenta que es uno de los hombres de más confianza de Gustavo Petro y lo ha acompañado en toda esta campaña presidencial. Él dijo hace unas horas que podría llegar a la alcaldía de Barranquilla, pero le preguntamos si al parecer su aspiración está en el gabinete. Yo me veo donde él quiera que esté. Yo tengo unas ambiciones. A mí me gustaría ser ministro, pero de pronto él no quiere que lo sea, sino que esté en otro lado y estaré donde él me diga. Bueno, por el lado del presidente electo Gustavo Petro, este sigue descansando en su casa y haciendo ese retiro y concentrándose en sus planes que vienen a futuro, por lo que mañana comenzará Agenda. Regresamos a estudio con más información. Ingrid Karina Soler, desde el norte de Bogotá. Regresamos a estudio con más información.